Lo que estás viendo en estos momentos, amigos y amigas, es un árbol que aún existe de la historia de Zapotlán del Rey Jalisco. Es un camichín que tiene más entre 100 y 200 años, o puede tener más años. Les muestro una foto del año 1913, del día 7 de septiembre, en donde se tomaron personas de Zapotlán del Rey, debajo de ese árbol. ¿Será que tenga más de 100 años o 200? ¿Tú te opinas? Zapotlán del Rey todavía tiene este árbol tan histórico.